AAAAAAAA No, perdoné Yo me digo Yo me digo Yo me digo AAAAAAAA AAAAAAAA Creo que ya llegué Creo que ya llegué Creo que ya llegué Creo que ya llegué PINCHELA PINCHELA O bueno, que se supone que digo ahora Pues Llegamos 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 a 100 suscriptores Y Yo estoy muy agradecido con todos Porque pues aunque era algo que me esperaba Mikey no tagaches Este Pues es un Es un pequeño Gran logrecito Logro Para mi Nos veremos en Olyfans Después no se preocupen En Axel Hola Vitsy Loves Ay CABON A ver Busquen mi En Olyfans Que te calles A ver Hola Vitsy Loves Axel no esta aqui Porque él no tiene aún el Halo Pero está en el Discord Pero aquí sí, sí está Mikey Con mi mismo casco, por cierto Y... Es cierto Este... Pues En este video vamos a agradecer Bueno, voy a agradecer A 100 personas Mi idea era hacerlo por individual Poniendo la imagen y nombre de cada uno Pero como la mayoría de mis suscriptores Tienen las suscripciones En... Este... En privado Pues no puedo hacerlo Así que pues Ahorita Voy a darle las gracias Primero A los que no tienen las suscripciones en privado Porque son los que puedo ver Luego A los que hayan dejado algún comentario aportando Que yo supongo que casi seguro son suscriptores Y si no, pues no pasa nada Y al final pues Voy a decir a secas Muchas gracias Las veces que falten Y... Esto sería todo para grabar ahorita O sea, no las voy a decir ahorita Ya lo tengo grabado en un audio aparte No me saques esa escopeta Este... Y... Pues... Vamos a empezar Pues empezamos con Elliot HT Muchas gracias Caro Federer Muchas gracias Dankin Muchas gracias Edgar Ramírez Muchas gracias Iván Luna Reyes Muchas gracias Robby Muchas gracias Luis Alipio Muchas gracias Juan Cortés Muchas gracias Rodrigo Márquez Muchas gracias Emilio López Muchas gracias Avian Ortiz Muchas gracias Renata Páramo Muchas gracias Jorge Monsalvo Muchas gracias Agustín Negrete Hinojosa Muchas gracias Y ya fueron todos los que tienen sus suscripciones en públicas Para que las pueda ver yo Y ahora vamos con los de los comentarios Saúl Isaías Juárez Chavarría Muchas gracias Fel Badam Muchas gracias Axel Papu y Mikey Muchas gracias Johan Santiago Erazo Ortega Muchas gracias Ángel GD7K Que es el que propuso la guía del DMR Muchas gracias Fabián ZX Muchas gracias Dargelin Tavera Muchas gracias Y ahora con esto concluimos con los mejores comentarios Entonces a partir de este punto No tengo mucha idea De quienes pueden ser los otros suscriptores Por lo que solo daré gracias a Zekas Gracias 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 Ahora bien, si faltaste tú, me lo tienes que dejar saber en un comentario Y lo haré sin falta en el siguiente video que salga Que también soy humano y comete algún que otro error Pero por lo que yo entiendo ahorita, creo que están todos cubiertos Pero pues bueno, no me queda nada más que dar un último gracias en general a todos Por confiar en mis guías, por confiar en mis videos Por esos likes, por las visitas Estoy de verdad muy agradecido con todos Y sin más que decir, yo soy Vincito y me despido Hasta la próxima, cabrones Subtitulado por Jnkoil